yo 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 que la que a mi año mi año buenos días buenas noches pero que todo una soté excelente a tus flot 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 futbolero yo yo mi opinión que yo si el cuco angulo word de ml otra solución para la delantera que recupere su nivel pero es un barceloneta yo no sé un gire del vídeo no importa de qué equipo sea deseada la uca nacional y no importa porque está en tu mejor momento era un delantero se puede llamar a la selección también podría ayudar a la selección delantero que necesitamos también digo yo no es un gran jugador necesita recuperar su nivel queremos que vuelva ese gran jugador hace goles no sé en mi opinión estaba pensando en que el cuco angulo puede ayudar a la selección recuperando su nivel más adelante digo yo lo que opina sea otro jugador y crees que el cuco angulo puede ayudar a la selección pueda tu comentario me daño me daño que tú sabes esperemos que mejoremos muchas bendiciones a todos